Tu gracia Tu gracia me sorprende Y cada día es más y más Tu bondad que desde el cielo Es constante como el mar Dios bueno Eso eres para mí Dios bueno Eso eres para mí Tu gracia me sostiene Aunque me aleje de ti Y aún sin merecerlo Con tu gracia estás aquí Dios bueno Eso eres para mí 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 La 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 Así eres tú Dios bueno La 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 Así eres tú Maravilloso Tu gracia me sostiene Aunque me extiende Aunque me aleje de ti Y aún sin merecerlo Con tu gracia Con tu gracia estás aquí Dios bueno Dios bueno Eso eres para mí 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 Dios bueno Dios bueno Eso eres para mí Eso eres para mí Dios bueno